Música Recomiendo y estamos aquí en lo que es el complejo que tiene el casino de Santa Fe En este caso en el Hotel Los Hilos y a pasitos de metros de lo que es Dique 1 Y en este caso con Rodolfo Alico, el gerente comercial de lo que es el complejo ¿Cómo andas Rodolfo? Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos No, por favor, gracias por venir Rodolfo, estamos a menos de una semana en lo que son las fiestas Y siempre es interesante darle opciones a la gente Y ustedes sé que aquí en el casino se desviven por eso No solamente por dar opciones, sino por además hacer noches temáticas durante las semanas De darle variantes a la gente para que disfrute no solamente lo que es una salida tradicional de un viernes abusado Sino también durante la semana Y es importante que se abra el abanico para el Santa Fe Bueno, yo te diría que las cenas temáticas las hemos hecho a lo largo de casi todo el año Y han tenido mucho éxito Hoy estamos muy enfocados en lo que es la actividad de fin de año Que tiene básicamente dos, te diría, dos, tres temas Uno tiene que ver con las despedidas Tenemos un menú de despedidas tanto en Dique 1 como en Aleste De tres pasos, muy accesible Que está previsto para esas despedidas de empresas o de compañeros de trabajo Porque muy probablemente la empresa no haga despedida este año Pero 8, 10, 12 compañeros se quieren juntar a comer Y ninguno quiere poner la casa Y ninguno quiere poner la casa Y bueno, para eso tenemos una propuesta muy buena Tanto en Dique 1 como en Aleste Con precios muy, muy acomodados Lo otro, bueno, tenemos una peña los días miércoles Tanto en Aleste como en Dique 1 Que están más pensadas en las mujeres Porque tenemos de premio una noche de spa De habitación al complejo de spa Para las que van a comer Y después todo lo que es el menú navideño y de año nuevo ¿En qué consisten los menús? Ya estamos en el de Navidad, que es el más próximo ¿En qué consisten? Bueno, nosotros en Navidad tenemos una propuesta Que tiene dos diferenciales Uno que está vinculado con lo italiano Entonces todo el menú es italiano Yo me voy a permitir leerlo Porque no me lo acuerdo completo Pero es jamón crudo, tomates rellenos Pelleto con salsa de atún Lomo de cerdo Tortilla de salmón, boquerones, etcétera De entrada Digamos, como de mesa de entrada Tipo un buffet Tipo, sí, no es un buffet Es una mesa fría, digamos Y después tiene tres platos Entrada, plato principal y postre Y lo más importante de este menú Es que es un menú que tiene Terraza de los Andes y Barón B Libre toda la noche Entonces es un menú más bien italiano Pensado en esta tradición italiana de las familias Con un menú bastante acomodado en precio Bueno, en realidad es un precio Ustedes saben que nosotros Los precios siempre somos un poquito más que el mercado Y por el servicio que brindan también Sí, por el lugar Por la expectativa Tenemos muchos huéspedes que vienen A pasar la noche buena aquí Y toman la cena Que va a tener un valor de mil pesos para los adultos Y también con tarjeta de menores Pero teniendo lo que es la bebida La calidad de la bebida Que sea libre Dios amortiza todo Y con lo que es la calidad de los productos Sí, sí Nosotros hemos tratado de encontrar un precio Equilibrado Equilibrado al mercado, digamos Esto en Buenos Aires vale tres veces más Sí Y bueno, tenemos también una gran propuesta para Año Nuevo En nuestro restaurante al este Con una vista privilegiada Eso sí Ahí sí van a haber buenos fuegos artificiales No propios Porque este año decidimos no tirar Por una cuestión estrictamente de la organización Pero uno tiene una vista de la ciudad inmejorable Esa cena sí es buffet Mirá vos, ¿y esa en qué consiste? Bueno, ese es un buffet No te lo voy a leer a los pasos Te lo voy a dejar para que después lo subtitules Pero hay, no sé 25, 26 pasos distintos Con un plato caliente y un postre Pero sí resalta la alternativa de buffet Todos tienen mesa dulce También en al este es Con terraza de los Andes y Barón Belibre Y mesa dulce final Así que bueno, esas son las ofertas que tenemos Para este fin de año Tanto en Dique 1 como en al este Vos sabés que uno siempre recalca Lo que es tanto de que uno como en al este La calidad de los productos Sí, claro Además está con una calidad internacional Y con lo que es la calidad La calidez de lo local de los santafesinos Que los santafesinos siempre quieren también prevalecer eso Que no sea una cuestión de otro lado Sino con la esencia de lo nuevo Vos sabés que nosotros en al este Hemos hecho un cambio de carta Que no hemos promocionado todavía Porque nos hemos dedicado al tema de fin de año Pero la carta del este incluye más platos típicos santafesinos El lomo, el pescado, la tabla Una tabla especial porque la nuestra tiene una tabla de tierra Y una tabla de mar Pero bueno, la verdad es que Sí hemos tratado de adaptar la mezcla A esta gastronomía santafesina Con equilibrio de la cantidad y la calidad No somos un restaurante de cantidad Creemos que en la ciudad hay muchísimos restaurantes de cantidad Así como hay mucho pizza y pasta No vamos a hacerlo nunca Lo cual no quita que tengamos una noche temática italiana Pero en realidad nosotros nos enfocamos a esta oferta Bueno, no hemos comentado aquí en el programa Pero en la carta nueva que hubo de Cien al Este Una de las vedettes es el bife de chorizo de 400 gramos Claro, claro En uno de sus platos nuevos que tiene Es que lo que pasa es que hemos encontrado Que a medida que vamos rotando la carta La carta puede ir tomando distinto espíritu Podemos trabajar un periodo de tiempo con un tipo de oferta Y luego cambiarla También al cliente habitual le gusta que uno vaya cambiando la carta Totalmente, vos sabés que te iba a decir eso No solamente las cartas sino las sugerencias Ya sea de las frutas de estación Hasta los animales de estación Hace que el santafesino tampoco se aburguese con la comida Claro Que vos cada 4, 5 o 6 meses le vayas rotando la orientación gastronómica Porque además vos haces tal vez comida del Mediterráneo Después tal vez con una comida más fusionada de peruana Claro Latinoamericana, después europea Lo de la cocina peruana nos lo debemos Mirá vos Tenemos un restaurante en Barcelona que se llama He Que es cocina Nikkei Fusión peruana-japonesa Y tenemos unos platos exquisitos Pero la verdad que no sé si... Deberíamos probar con una noche temática primero Seguro ¿No? Muchas gracias Poppy No, gracias a ustedes y bueno, felices fiestas Gracias a la gente del programa que siempre nos acompaña Y bueno, seguiremos en el verano con más novedades Seguro Así que bueno, la invitación está hecha Está hecha Que hagan las reservas En el Zócalo aparecen los teléfonos para que vengan aquí Y puedan no solamente comer bien Sino además tener una noche totalmente distinta Porque eso es algo que está garantizado aquí en lo que es el complejo del Casino de Santa Fe Muchas gracias No, por favor Aquí en el complejo de Santa Fe, en el Casino de Santa Fe Conventando lo que son, no solamente las noches temáticas Sino lo que se viene tanto el 24 como el 31 de diciembre Para pasar una Navidad totalmente distinta Un año nuevo diferente Donde no tenés que cocinar Donde no tenés que pensar en quién lleva las comidas Quién lleva la bebida Sino solamente disfrutar con la calidad y el sello que tiene En este caso el complejo que tiene el Casino de Santa Fe Lo recomiendo ¡Gracias! ¡Gracias!